Los jóvenes con necesidades especiales del proyecto de desarrollo local Grandes Ilusiones realizaron un taller culinario creativo en la casa sede de la ACA de Cárdenas, dirigido por el presidente de la Asociación Culinaria del Municipio, Noel Hernández. Es la primera vez que me enfrentaba a impartir clases a estos jóvenes y les confieso que tuve nervios al principio con el tema. Pero me ha encantado, incluso me ha gustado tanto que lo vamos a volver a hacer. Adolfo Enrique Espinosa, jefe internacional y miembro de la Asociación Internacional Culinaria, compartió experiencias suyas con los presentes en la actividad, enseñó técnicas donde no se utiliza el cuchillo como el mugimono y valoró la importancia de fomentar este tipo de inclusión. Al final hoy lo hemos logrado con vistas a hacer, o sea le llamamos así, taller culinario creativo. Se trabajó con elementos que ellos pudieran, que les fuera fácil a ellos. El grupo es muy diverso, ¿no? Hay algunos que tienen más habilidades, más potenciales que otros, pero todos son importantes y todos pueden hacer algo. Entonces hoy se trabajó con, o sea, tratando de la calabaza, no sé si lo pudieron ver, con la calabaza hicieron flores, hicieron un bucar, buscando este elemento, ¿no? Que también Adolfo les explicó, ¿no? El origen, la causa, o sea, que tiene. Este tipo de encuentros tiene como principal objetivo instruir a los jóvenes y buscar un espacio de interacción donde puedan desarrollar nuevas habilidades y sentirse incluidos en la sociedad. Fue un reporte de estudiantes de periodismo para el sistema informativo. Fue un reporte de estudiantes de periodismo para el sistema informativo.